Adiós viejo amigo Debió vivir un poco más Yo pude acercarme a mi sueño Fue tan amado don Tomasino ¿Por qué soy tan temido y usted tan amado? Porque no fue menos honorable Quería el bien Que me traicionó mi mente, mi corazón ¿Por qué yo me condené? Juro Por la vida de mis hijos Dame una oportunidad La oportunidad de redimirme Y jamás Volveré a pecar Y jamás Gracias.